la piedra había hecho conserva de cáscara conserva de cáscara si se puede hacer conserva de cáscara si es como la conserva de ayote qué es a ese 1 ojalá de qué la isla y tendría que hacerla a la gente la cambiar como como si era normal mucha ya descansó como la comida también sí 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 va en serio y no esperándolo estamos calculando a ver cuántos no uno a la vista hija y así que la diana vino pero rápido lo más que había ido al kilo 5 y ahorita ya va como para ellos al salvador quizás el tiempo que llevo a la gente como bien sucia ahorita que siento ahorita siente bonito como nada como siente como nada y acostumbrarse va a acostumbrarse exactamente usted cree que yo sentía bonito cuando le dio la rosa hasta casi un poquito nadie me había dado algo así fuera de show lo que me has entregado no ha salido ni de tu dinero usted sentía feo de verdad o sea que usted siente lo que siente Armando imagina enano imagínese que Armando siente lo que sentía usted pero imagínese Armando sentir lo que está sintiendo la hueva ahorita nada ni en la cena romántica que hacíamos antes me daba algo nunca de parte de él pero porque vaya aquel día aquel día que estábamos en la reunión se acuerdan vaya pey le trajo una rosa a ella y yo dije yo hey gracias pey gracias pey pero que es lo que dijo ella la Nayeli dijo que si era de parte mía prácticamente lo ibas a romper le iban a votar y yo solo lo estaba haciendo como para pulsionar ay mire ve como dijimos que íbamos a mandar a la norma en carroza ahí viene el papá ahí en la carroza a traerlo y la rosita que me diste cuando damos ah chueve parece es tu cero mi chicle tu cero mi chicle a ver él nos la está cuidando pues ahorita está cuidando vaya muchachos y aquí tenemos también a un suscriptor que nos anda visitando como 40 y algo yo le hago a todo casi su edad 70 no el 5 de marzo cumplo año aquí lo vio a pasar pero como vi no se lleve de esa gota ah si vio 70 años casi 70 años tenía 10 mil pesitos dije yo a los voy a hacer mierda pero si quieren ahorita ya vamos a cambiar uno de a 100 y lo vamos a hacer pichar uuuh démosle no huele a pesas para que todos agarremos jajaja 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 mira la vez ella le habla como magno un poco a parecido a magno le parece así es lo que pasa jajaja 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 ¿está soltera? ¿era que es doctora? ¿ya tiene un güey? ¿era que es doctora? tiene un güey la otra ¿no tiene alguna prima? ¿sobrina? ¿pero qué hace de la madre? ¿y ella tiene 10 años? ¿de 19 o 20? porque dice que son muy maduras ¿de 31? ¿que son doctora? y ni esta pregunta si tiene 70 años pregunta por nieto y de repente veo que se le activó el se le activó el modo que vio que vio que no vio que yo que no vio y antes de llegar le vas a dar no ya está más tranquilo aquí en Salvador no tengo miedo yo ya tienes miedo tranquilo yo no tienes miedo me voy a tronar no me preocupes y algún hijo no tienes por Dios quiero ver mira vos eso no lo puedo tener dice que no es peso en las carteras son besos, buza, hija ya divorciado tiene high luz tiene high luz una misa al frontier que ya viene aviones bueno si va vas a estar con jet privado es que yo siempre he dicho que los abuelos así como él son perfecto yo he estado casi más de 50 años allá y yo no he hecho nada y yo he tenido en mis manos en mi cuenta bancaria en mi caja fuerte y yo voy a tener 280 mil y yo he comprado casa no he comprado carro no he comprado nada pero si le he comprado a otros desgraciados que no me han pagado ah ah pues tiene ah pues tiene tiene invertido entonces ah él es inversionista en vez de solito me digo igual al camarón como que presto no le paguen no le pagar no le paguen ah y como usted que no recorde yo no está escribiendo que para que entonces que no de que que fue privado yo todavía no sabe que me han dicho de gracia yo no le voy a decir a camarón así no yo no dije recordatorio fue aquí me están esperando la salida no para pagar la mano cuando voy viendo a camarón como si no huele a gasolina no que a diésel como decía que el presidente de venezuela que muchos días petróleo todo esto el tiempo va pasando y pasando y el reloj que está pasando le llevaron a vieja armando otro yo la vieja se la anda paseando que te imaginamos ahorita que está haciendo no pero hay otro modo también vengas aquí pongas el columbrón y que está haciendo moviendo la colita de confianza y todo como que fueran mis hijos porque yo soy más bien como usted no viene del norte no le dicen papi ni abuelo no abuelo nada nada yo le digo abuelo ¿cómo le pongo en la cartera? abuela ajá ¿en serio? no no enseña su cartera Lulo enseña su cartera Lulo no anda nada para que vea para que vea la diferencia ¿en serio? ¿en serio? para que vea la diferencia para que vea la diferencia de uno que viene allá con el pobre Lulo en una bolsa grande en una bolsa grande puros papeles del azúcar miren 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 que gordo miren miren como huele puros papeles del azúcar de la diabetes y de las recetas que le dan el peor en doble bolsa hasta la pena de aranjas si ve nada nada miren puros papeles nada nada miren 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 nadie le dice papi ni abuelo miren 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 l suck y ahí ven la Green Card le ven billete verde Wiret 20 miren miren ay no porque es lo que la tienen hecha yo soy bien pegado ¿cómo? miren aquí Viene un montón de... ¡Ah!